Vi un video hace poco circulando en Twitter donde el narrador describe cómo India podría contrarrestar la influencia de China dado que la principal debilidad de China es el Estrecho de Málaga. El narrador de este video informa que el 70% de las importaciones de petróleo de China fluye a través de este estrecho pasaje entre Malasia e Indonesia e India posee las islas Anaman y Nicobar ubicadas en la entrada oeste del estrecho. Estas 836 islas se agrupan en dos, las islas Anaman del norte y las islas Nicobar del sur que están separadas por un canal de 150 kilómetros. Durante mucho tiempo los expertos afirman que la Armada de la India puede controlar fácilmente el estrecho y así evitar que China obtenga el petróleo que necesita para subsistir. Como una persona que lee sobre geopolítica a menudo, era consciente de la importancia del Estrecho de Málaga, claro, pero debo admitir que no estaba al tanto de algunos de los detalles que hoy quiero compartir con ustedes. Alerta de spoiler. Estos hechos que comparto con ustedes mitigan las preocupaciones planteadas sobre la amenaza que el video está tratando de infundir en los espectadores. Bueno, bienvenidos a otro video. Antes de continuar, asegúrate por favor de que todavía estás suscrito a este canal. Sé que algunos de ustedes no se han dado cuenta, pero han sido dados de baja sin saberlo. Muchas gracias. Significa mucho para mí. Primero que todo, creo que Beijing es plenamente consciente de la vulnerabilidad de su cadena de suministro y tiene planes de contingencia para contrarrestar cualquier posible bloqueo por parte de India. Es muy poco probable que India emprenda una acción de este tipo sin el apoyo incondicional de los Estados Unidos, tanto de forma militar como políticamente. Pero después de ver a Modi abrazando a Vladimir Putin, arrojó dudas sobre la certeza de este apoyo. Pero yo sé que ustedes vienen a este canal para acceder a información fáctica, así que vamos con eso. Según el Instituto de Gestión de Suministros o ISM por sus siglas en inglés, en el 2023, alrededor del 80% de las importaciones de petróleo de China pasaron por el Estrecho de Málaga, lo que representa el 60% de todo el suministro de petróleo del país. Sin embargo, ese mismo año, ISM informó que Rusia había superado a Arabia Saudita para convertirse en el mayor proveedor de petróleo de China, ya que China aprovechó la búsqueda de nuevos compradores por parte de Moscú en medio de las sanciones occidentales después de que se hubiese iniciado la operación militar especial en Ucrania en el 2022. En el año 2023, Rusia envió 7 millones de toneladas métricas de petróleo crudo, lo que representa un aumento del 24% con respecto al 2022, mientras que Arabia envió simplemente 85 millones de toneladas métricas, una disminución del 2% con respecto al 2022. Hay dos consideraciones importantes a examinar cuando miramos el transporte de petróleo ruso a China. El petróleo ruso llega a China principalmente a través del oleoducto ESPO, también conocido como el Oleoducto del Océano Pacífico de Siberia Oriental, por sus siglas en inglés. Este oleoducto de 4,857 kilómetros se origina en Taishet, me disculpan la pronunciación, en Siberia Oriental y termina en la terminal del Océano Pacífico en Cosmino. Nuevamente, disculpas por la pronunciación. El ESPO suministra petróleo a Japón, Corea del Sur y China. Desde el comienzo de la operación militar especial, Japón y Corea del Sur han reducido sus actividades comerciales con Rusia, mientras que China ha aumentado significativamente su consumo de petróleo ruso. Esta disparidad se atribuye en parte a la considerable capacidad de almacenamiento de petróleo de China. A diferencia de Rusia, que carece de instalaciones de almacenamiento importantes, China posee 12 reservas estratégicas de petróleo, o SPR, por su sigla en inglés, y está construyendo cinco más. Actualmente, dos oleoductos se conectan al ESPO y transportan petróleo crudo a refinerías estatales como la CNPC en Heilongjiang, al norte de China, y otras refinerías privadas en la provincia de Shandong. Además, Rusia exporta petróleo crudo hacia China a través de Kazakistán, a través del oleoducto Atasu a la Shanko. De nuevo, disculpas por la pronunciación. El segundo factor a considerar es el contrato de suministro existente entre China y Rusia. Este acuerdo que fue finalizado después de 15 años de negociaciones se firmó en septiembre del 2012 y ha llevado a algunos expertos a sugerir que es esto lo que podría limitar el volumen de petróleo que Rusia pudiese suministrar a China. Sin embargo, el video que circula en Twitter muestra a India comportándose en circunstancias bélicas. ¿De qué otra manera podríamos explicar que India bloquearía el desecho de Málaga? Pero si ese fuera el caso, hay dos cosas que yo veo sucediendo. Primero, un acuerdo acelerado firmado entre Rusia y China para aumentar el flujo de crudo. Y segundo, China implementaría formas creativas para que Arabia Saudita y los demás productores de petróleo continúen suministrando petróleo a China. Una solución similar a la que estamos viendo hoy en día con Rusia vendiéndole petróleo a India, a pesar de que India es un aliado de los Estados Unidos. Por lo tanto, asegurar y aumentar el suministro de petróleo constituyen solo el primer aspecto de una solución. El otro componente crítico implica reducir la demanda de petróleo. Notablemente, China ha estado haciendo grandes avances en esta área. Según S&P Global, se proyecta que el crecimiento de las importaciones de petróleo crudo se desacelerará significativamente en el año 2024. Esta reducción se atribuye a la creciente adopción de vehículos eléctricos y gas natural licuado, junto con una mayor eficiencia energética, lo que colectivamente disminuye la demanda de gasolina y diésel en el país. Estos factores explican el impulso del gobierno chino para electrificar rápida y ampliamente su flota vehicular. When we look back at the development of China's new energy vehicles over the past 10 years, the Chinese government has played a very timely role in guiding the development of the industry, providing policy support, and expanding the opening up of the industry. Esta electrificación abarca un amplio espectro, desde sistemas de transporte público hasta vehículos personales, tanto de bajo como de alto costo. Simultáneamente, la nación ha demostrado una notable velocidad en la construcción de infraestructura de carga y priorizando el desarrollo e implementación de fuentes de energía renovables como la energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear. Recientemente, China ha logrado un avance significativo en tecnología nuclear con la exitosa prueba de un reactor de auto enfriamiento, mejorando así sustancialmente la seguridad y la aplicabilidad de esta fuente de energía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora, a nivel personal, he tenido la oportunidad de visitar una instalación en mi ciudad, aquí en Dongguan, donde jóvenes emprendedores están trabajando en el desarrollo y la distribución de motores eléctricos a bordo para embarcaciones, desde pequeños botes hasta grandes ferries. Además, la aparición de prototipos de taxis personales voladores vistos en todas partes en las redes sociales señalan, todo en un conjunto, un futuro prometedor de menor dependencia de las importaciones de combustibles fósiles para China. Incluso antes de lograr suficiente independencia energética, estos desafíos han presentado oportunidades para las industrias y empresas chinas que buscan diversificar sus cadenas de suministro y logística, lo que impulsa la exploración de nuevas asociaciones y rutas para mitigar los riesgos potenciales. Esto nos lleva nuevamente a hablar de la importancia crítica de Xinjiang para el desarrollo futuro de China. Además, es esencial reconocer que cualquier interrupción en el Estrecho de Málaga tendría consecuencias de largo alcance para las industrias de Europa y América del Norte. sectores como la fabricación de automóviles, la electrónica, el comercio minorista, la moda, los productos farmacéuticos. Imaginen los americanos sin recibir sus drogas. Está también la agricultura, los alimentos. Todo esto se vería afectado negativamente si un evento como tal llegase a suceder. Ahora, si bien las economías occidentales pueden mostrar un menor grado de dependencia del Estrecho de Málaga para la energía en comparación con las naciones del Este de Asia, la interconexión del mercado mundial de petróleo es innegable. Una interrupción en una ruta de suministro importante inevitablemente conduciría a fluctuaciones en los precios mundiales del petróleo, afectando así factores que van desde los costos de combustible hasta las facturas de energía doméstica. En conclusión, este video refuta las afirmaciones infundadas propagadas por el video que mencioné antes. La posición de China como centro manufacturero mundial constituye su principal defensa contra este tipo de amenazas. Además, en un hipotético escenario en que India emprendiese un curso de acción hostil contra China, la superioridad naval sustancial de China, con una flota tres veces más grande que la de India serviría como disuasión. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Ya saben qué hacer. Si les gustó este video, denle un like, compártanlo, dejen un comentario y suscríbanse a mi canal. Y como siempre, ya saben que todos los enlaces y los links a lo que les comento en este video están en la descripción si quieren chequear por ustedes mismos. Hasta que nos vemos nuevamente. Chao, chao. Un abrazo.